Para mí, vender es hacer trabajo de transformación personal todos los días. Mi primer trabajo fue 18 años y me puse a trabajar en una compañía de seguros de decesos. Imagínate una niña de 18 años, puerta a puerta, vendiendo decesos, cuando ni siquiera pensaba en la muerte. Y fue muy duro. La primera mañana estuve todo el día llorando dentro de mi coche porque no me sentía capaz de realizar una venta. Por el miedo al no, por el miedo a ser juzgada y por el miedo a un montón de cosas. Y yo siempre digo que si yo lo superé y crecí como persona y crecí como vendedora, cualquier persona puede hacerlo por mucho miedo que tenga. Hola, hola. Bienvenidos a todos a una entrevista más. Mi nombre es Rocío Jiménez, soy directora de Salud Minimalista y también soy profe y tutora de la Escuela Nómada Digital. Y me encuentro con una persona muy especial. Su nombre es Virginia Hidalgo, es consultora estratégica de marketing y ventas. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas porque ella trae mucha experiencia en estas áreas. Y sobre todo creo que me apetece mucho como indagar sobre el tema ventas porque creo que nos puede aportar muchísimo valor en esta entrevista. Así que muchísimas gracias, Virginia, por tu tiempo y por estar aquí un ratito conversando conmigo. Sobre todo muchísimas gracias a vosotros. Y aquí estoy para hablar de lo que más me apasiona, al fin y al cabo, que son las ventas. Me gusta empezar un poco siempre en la entrevista, como es una entrevista un poco así más informal y de charla de amigos y de todos conocidos. Pues me gusta saber un poquito más de aparte de que Virginia es experta y profesional de esta área. ¿Quién es Virginia? Bueno, Virginia es mamá, sobre todo de dos niños, de Fernando y de Paula, que tienen nueve y seis años. Y es una disfrutona. Yo siempre me catalogo como una disfrutona. Me encanta disfrutar de mi familia, de viajar, de la comida, de vivir. Me encanta disfrutar el momento. Y siempre he buscado algo que me permita hacerlo, que en este caso son las ventas. Pero sobre todo soy mamá y disfrutona. Bueno, Vir, si te parece bien, te hago una preguntita relacionada a este tema. Y ya comenzamos con todo, porque creo que hay mucho contenido detrás de esto. Y es que realmente las ventas es una... Yo siempre digo que si uno sabe vender y es bondadoso, o sea, si tiene estas dos habilidades en la vida, jamás va a morir de hambre. O sea, no hay posibilidad que le pase nada. Entonces, siendo la profesión más antigua, porque mucha gente no lo sabe, pero la venta es una de las profesiones más antiguas, ¿cómo llega la venta a tu vida? La venta a mi vida llegó por necesidad, realmente. Es decir, yo amo las ventas, pero siempre digo que es lo único que sé hacer. Empecé a trabajar desde muy, muy joven. Y yo me fui muy joven de casa de mis padres. Entonces, recuerdo que me fui con 150 euros y ya, y una maleta, ¿vale? Y el primer trabajo que tuve fue de ventas, ¿no? Y tuve que vender sí o sí. Era mi supervivencia. Y al principio llegó con muchísimo dolor, porque la venta es un ejercicio de superación, ¿no? Porque todos los días te están diciendo que no. Y es un ejercicio también de valorarte a ti misma y muchísimas cosas más que tampoco quiero entrar en detalle. Pero fue por realmente una necesidad de sobrevivir. Y bueno, así llevo 25 años. ¡Guau! Se alargó esa carrera maravillosa. Y esto me parece superinteresante, ¿no? Porque creo que detrás de la venta igualmente está como el mismo miedo que está detrás de la exposición, detrás de ser juzgado, de ponerse al frente y de que la gente piense ciertas cosas a través de uno, ¿no? Realmente este camino tiene oportunidades infinitas, ¿no? A la hora de irlo aprendiendo. ¿Cómo sientes tú que, bueno, que de alguna forma fue a grandes rasgos, ¿no? Porque no se puede explicar toda la historia de 25 años. Pero, ¿cómo fue para ti personalmente esa transformación? Para mí, vender es hacer trabajo de transformación personal todos los días. Todos los días te expones a un no, todos los días te expones al síndrome del impostor y todos los días te expones a ti misma, ¿no? Que al fin y al cabo, nosotros somos nuestros peores enemigos. Y para mí la venta, y cuando te digo que no, te voy a explicar una pequeña anécdota que yo en mi primer trabajo fue, bueno, 18 años y me puse a trabajar en una compañía de seguros de decesos. Imagínate una niña de 18 años, puerta a puerta, vendiendo decesos, cuando ni siquiera pensaba en la muerte, ¿vale? Y fue muy duro. La primera mañana estuve todo el día llorando dentro de mi coche porque no me sentía capaz de realizar una venta. Por el miedo al no, por el miedo a ser juzgada y por el miedo a un montón de cosas, ¿no? Y yo siempre digo que si yo lo superé y crecí como persona y crecí como vendedora, cualquier persona puede hacerlo por mucho miedo que tenga. ¿Y cómo es llegar al mundo online un poco a tu vida? Pues al ser mamá. Yo tenía mi vida de sueños, es decir, yo ganaba súper bien. Era comercial, era jefa de ventas de una gran multinacional. Viajaba, tenía coche de empresas, tenía buen sueldo, pero llegaron a mi vida Fernando y Paula y quería pasar tiempo de valor con ellos. Y siendo comercial era imposible porque salía muy pronto por la mañana, a las 8 de la mañana. Tenía que pasar el mediodía comiendo en cualquier sitio y llegaba a las 9 de la noche. No era lo que yo quería. Así que empecé a investigar de cómo trabajar desde casa. Bueno, lo primero que hice fue montar una empresa porque pensaba que si era vendedora podía vender cualquier cosa y fue un fracaso. Y bueno, realmente la primera oportunidad de vender online me la dio Antonio. Me la dio Antonio en el Caribe. Es decir, estábamos juntos en México, estábamos haciendo una formación de la cual los dos éramos alumnos. Y yo vi que estaba todo el día al teléfono y decía, ¿pero qué haces? Es decir, ¿no vendes online? ¿Qué haces en el teléfono? Y él me explicó que esa era la labor de un closer de ventas. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y que lo que estaba haciendo era cerrar ventas por teléfono. Yo lo escuché un par de veces. Le pedí que me diera la oportunidad de coger el teléfono y probar. Y desde ese momento cogí el teléfono y no lo he soltado. Qué interesante. ¿Ese fue el momento en el que se conocieron Antonio y tú? Bueno, habíamos coincidido un par de veces, pero no habíamos hablado profundamente ni nada. La culpa de que Antonio y yo tuviéramos una gran conversación y que nos conociéramos fue que estuvimos en México y a los dos nos sentó fatal el agua. y el grupo se fue a una excursión. Nosotros no podíamos ir. Nos encontrábamos fatal. Y gracias a eso, pues bueno, en mi vida la verdad que digo, un cambio totalmente. Él fue la primera persona que confió en mí para cerrar sus ventas del programa de la EN. Me gustaría que me cuentes un poco para que la gente sepa qué es un closer de ventas. Mira, es muy fácil. Es un comercial online. Es decir, el comercial normalmente o llama a tu puerta o te llama por teléfono cuando estamos en, vamos a decir, la vida real, o vas a una tienda y te vende. Y un closer es esa persona que al final es un comercial donde te acompaña a tomar una decisión. Es una venta más ética, más coherente y más humana, ¿no? Donde al fin y al cabo acompañas a la persona. Tú cuando estás viendo una masterclass, de repente estás interesado en lo que te está diciendo esa persona y quieres entrar dentro de un programa. Normalmente tienes un botoncito donde es llama y habla con alguien de mi equipo. Pues esa persona del equipo es un closer. Y el closer es el que te ayuda a tomar esa decisión de si entras dentro del programa o no con todas las cartas encima de la mesa. Qué buena explicación para resumirlo un poquito. Pues el tema de, bueno, la gente cuando emprende digitalmente y todo este tipo de cosas obviamente siempre necesita de esta personalidad que al final de alguna forma fue como un resurgimiento del comercial, ¿no? Porque, como tú decías, hay diferencias un poco entre lo que es un comercial tradicional y un closer de ventas, ¿no? Y creo que esta, como tú explicabas, es la relación que tienen estas llamadas que son diferentes, que para mí es una llamada incluso muy parecida a una sesión de coaching. Porque realmente las preguntas que haces son muy diferentes a describir un producto como tal, ¿no? Sí, mira, cuando tú eres comercial intentas vender a toda costa, ¿no? Es como intentas convencer a la persona. Y un closer de ventas realmente lo que ayuda es a acompañar, ¿no? A que la persona tome conciencia en qué momento está, qué es lo que necesita, hacia dónde quiere avanzar y si el programa o lo que ahora mismo estemos hablando entre manos es lo mejor para él para tomar ese paso. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarle a tomar conciencia, ¿no? Muchas veces, la mayoría, es que el 90% de las cosas que no hacemos, no las hacemos por miedo, ¿vale? Y para mí el closer es el que va quitando esas voces mentales que a veces nos estamos contando para que puedas pensar con claridad y que tomes una decisión que sea buena para ti en el futuro. Y bueno, claramente en este camino ahora tú también ayudas a personas a formarse en esto, ¿no? A aprender a vender de alguna manera, pero con este sentido diferente. Sí, yo ayudo a comerciales a que puedan tener la misma vida que tengo yo. Es decir, yo actualmente trabajo cuatro o cinco horas al día. Estoy con mi familia. Ahora en verano casi no trabajo. Y eso me lo ha permitido también el mundo online, ¿no? Entonces, ayudo a que dejen las carreteras, que digo yo, porque un comercial está mucho tiempo en la calle, en el coche. Que deje las largas horas, que deje el tener esos objetivos que a veces les ponen los jefes que son como inviable llegar. Y que vivan un poco desde la esencia y con esa habilidad de ventas. Entonces, les ayuda a dar el paso a esa transformación comercial. Y personas, por ejemplo, que son emprendedores o que simplemente pues quieren aprender, ¿no? Porque en mi caso yo me formé para entender cómo incluso acercar mejor mi producto al principio, hasta que necesitara closers. Me formé para aprender a vender bien mi producto, ¿no? Entonces, también pueden hacer esta formación contigo personas que, bueno, que están emprendiendo y quieren sacarse ese miedo o esas sensaciones de que la venta les da, pues, pavor de alguna manera, ¿no? Totalmente. Es que además las primeras ventas siempre las tienes que hacer tú y siempre tienes que vender en tu negocio, ¿no? Y yo digo, persona que no vende al final tiene que cerrar la persiana, ¿no? Y yo creo que además no solamente es un trabajo de aprender esas técnicas y estrategias de venta, que también, sino es un trabajo de valorar lo que estás haciendo, valorarte a ti como persona. Y enfrentarte a esos noes que tanto miedo te dan y hacerlos con una sonrisa, ¿no? Y hacerlos llenándote. Ten en cuenta que cada vez que tú, si tú vendes una buena formación o das un buen servicio, cada vez que vendes estás ayudando a una persona y eso es maravilloso. Y, bueno, cuéntame un poquito más sobre esta relación con Antonio. ¿Cómo siguió esa relación? ¿Qué cosas se aportaron entre ambos? Bueno, a mí, fíjate, hay una cosa que me impactó muchísimo y que Antonio yo creo que no lo sabe, pero yo creo que ha sido la persona que mayor hostia de realidad me ha dado, ¿no? Y recuerdo que fue además en una comida, que encima esto es como que más vergüenza te da, ¿no? Estábamos muchísimos emprendedores y yo, bueno, estaba poniéndome mil excusas de por qué no avanzaba, de por qué no facturaba más y todo el mundo asentía, dándome la razón, pues soy mamá, tengo un tiempo limitado, no sé qué, no sé cuánto. Y Antonio me miraba, se reía, me miraba, se reía y hubo un momento de silencio y él me miró a los ojos y me dijo, todo lo que te estás contando es mentira. Yo en ese momento lo odié infinitamente, ¿vale? Infinitamente, hasta todas mis entrañas decían, este crío, ¿qué me está diciendo? Yo soy madre madura, tal, y lo odié hasta el infinito. Pero esa noche me hizo, bueno, pues es que hizo cerrar mi empresa, al fin y al cabo, eso, ¿no? Es decir, yo cuando conocí a Antonio tenía mi agencia con seis personas que estábamos trabajando a full, nos iba súper bien, pero no era feliz. Y yo estaba hablando de esas excusas y cuando él realmente me dijo que todo lo que estaba contando era mentira, al principio pensé, me está llamando mentirosa, pero luego vi el trasfondo, ¿no? De decir, es verdad. Es decir, yo soy capaz de conseguir cualquier cosa y todo lo que me estoy contando es mentira. Así que cuando llegué de México, en dos meses cerré mi empresa, monté mi empresa online y estoy donde estoy ahora, que es, estoy realmente, tengo objetivos por conseguir, pero estoy viviendo la vida que quiero. Estoy viviendo en mis términos, en mis valores, sé bien dónde tengo el faro y voy hacia él y estoy súper tranquila. Así que a Antonio le debo el darme la luz, el darme la hostia de realidad que en un solo minuto, fíjate como a veces en un solo minuto puedes cambiar a una persona, ¿vale? Bueno, luego él se fue a vivir, ahora está en las islas, entonces la relación, a veces hablamos tal y tenemos una relación súper, súper cordial. Estuve tiempo trabajando para él, luego ya pues monté mi propia empresa y la relación laboral se distendió, ¿no? Es decir, ahí se separó, pero realmente para mí es como una persona coherente que vive en valor y una persona a la que acudir cuando realmente tengo, sobre todo, problema de foco y de existencial, ¿no? Esas dudas existenciales que a veces nos hacemos, ya no estratégicas porque el marketing es sota, caballo y rey y aunque él domina mucho la estrategia, para mí Antonio es esa persona que te pone foco, ¿vale? Y te dice la verdad y es como, wow, ¿vale? Yo lo considero realmente un amigo. Y aparte de eso, obviamente, bueno, de trabajar con Antonio, he visto que has trabajado pues con los mejores del marketing, o sea que a partir de ahí fue como una explosión de todo eso que nos pasa a todos, que nos contamos esas excusas para no tomar responsabilidad de las habilidades que uno tiene y ponerla al servicio de los demás, ¿no? Así que, ¿cómo fue esa experiencia de, bueno, empezar con esta nueva vida, esa nueva experiencia de trabajar con los mejores? Porque obviamente da vértigo, ¿no? De pronto pues meterte a trabajar ahí en ventas con gente como Alex Novas o todos estos que has ayudado es alucinante. Sí, se abrió la veda, ¿no? Es como de repente se abrió ahí la veda y todo el mundo me buscaba, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero he aprendido también a desapegarme de los resultados, ¿no? Soy una persona que sé que como trabajo llevo 25 años vendiendo, es decir, no soy nueva, ¿no? Aunque a veces, y esto lo tengo que decir para si hay algún vendedor que se siente identificado, es decir, a veces pienso se me ha olvidado vender. Mierda, llevo toda la mañana llamando, no he vendido nada, se me ha olvidado vender, ¿no? Menos mal que mi Virginia, tengo aquí el demonio y el angelito, ¿no? Y el angelito me dice, a ver, llevas 25 años vendiendo, algo está pasando, pero vamos a ver, ¿no? Pero sí, es verdad que empecé a trabajar con los grandes referentes y yo creo que te enfrentas con muchísima más tranquilidad que cuando trabajas con otro tipo de personas. Porque yo lo que me he encontrado, pues trabajando con Miquel Baisas, con Antonio G., con Pepe Romera y muchísimos más, que tampoco me quiero olvidar a todos, pero es como que tienen una humildad que te dejan hacer tu trabajo y confían plenamente en ti. Y eso hace que tú adquieras un compromiso de, si esta persona que es un grande referente confía en mí, yo tengo que dar al máximo. Y cuando tú das al máximo y lo das con pasión y haces todo lo que está de tu mano, todo lo demás rueda. Y me hace preguntarte algo que para mí es importante, ¿no? Incluso como emprendedora, porque obviamente los emprendedores pues empiezan a vender sus productos, pero llega un punto que, bueno, el crecimiento les permite pues esta posibilidad de contar con Closer, que es algo maravilloso, ¿no? Porque te quita absolutamente del trabajo para poner el foco en, pues, no sé, crear contenido o las cosas que tengas que hacer. Y que un Closer te ayude, pues, te ayude incluso a, bueno, a escalar tu negocio y muchísimas cosas más. Pero, claro, a la hora de soltar esta parte, el emprendedor tiene que soltar esa parte de la venta y confiar en un Closer. ¿Cómo lo aconsejarías al emprendedor para que realmente se anime a confiar en esta persona que lo va a ayudar? Sobre todo que busque a un gran profesional, ¿no? Ahora está de moda Closer dentro de dos años, yo no sé cómo nos llamaremos. A mí me han llamado de todas las cosas, es decir, desde empecé, me acuerdo que en mi tarjeta ponía vendedora, ¿no? Luego pasamos a ser comerciales, luego business no sé qué, luego tal, es decir, nos han llamado de un montón de cosas. Y ahora está de moda llamarse Closer. Está genial, ¿no? A mí no me gustan las etiquetas. Si soy algo, soy comercial, soy vendedora, soy mujer de batalla. Entonces, yo lo que les pediría es a alguien que realmente tenga experiencia en las ventas, ¿no? No que haya hecho un curso, una formación de 12 semanas y ya sé vender. Las ventas son mucho más. Entonces, yo recomiendo a alguien que tenga experiencia en las ventas, que lleve mucho tiempo en el mundo de las ventas y que sea, que le apasione, le apasione lo que estás haciendo. Para vender te tiene que apasionar. Yo tengo dos valores muy, muy claros, que es solo ayuda a la gente que ayuda. En el momento que yo veo que a lo mejor estoy vendiendo un programa y no está dando resultados, dejo de venderlo porque no quiero ayudar a la gente a engañar. Lo tengo súper claro. Y luego que tiene que ser algo que me apasione, ¿vale? Yo he vendido de todo absolutamente, desde servicios funerarios hasta bolsa, marketing, desarrollo personal. Y lo que la vida me ha dado es que tienes que aprender a vender lo que realmente te llene. Y puede haber cosas muy buenas que no te llenen. Por lo tanto, si tú buscas un closer, tiene que estar apasionado por tu tema, ¿no? Es decir, si tú vendes yoga, tiene que ser una persona que practique yoga, que sepa lo que es y que le apasione. Yo sé que mucha gente que es closer comercial no estará de acuerdo conmigo, pero me da igual. Es decir, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo, ¿vale? Yo aquí estoy dando el mío. Y es como que tiene que ser algo que le apasione y que conozca el producto y que sepa lo que es porque lo va a vender muchísimo mejor. Y luego, a la larga, no se va a cansar de ese programa porque es algo que le apasiona. Si a ti te apasiona hacer yoga o te apasiona hacer deporte, ¿por qué no vendo yo fitness? Porque yo no hago deporte. Entonces, ¿cómo voy a transmitir esa pasión si yo realmente no la tengo? Entonces, tiene que ser alguien que realmente le apasione lo que tú haces y después que tenga años de experiencia, que no haya hecho un curso y salga a las bravas. Entonces, evidentemente, hay que dar oportunidad a esa gente, pero no tiene que ser la persona principal que lleve tu negocio en ventas. Y ahora, vámonos al lado del closer, ¿no? ¿Qué aconsejarías para una persona que está cambiando su rumbo, que ha dejado de tener este estigma que el vendedor es un estafador, porque esto viene muy en el mindset de las personas y podemos conversarlo también, pero ¿qué le dirías a esa persona que está reinventándose en convertirse en un vendedor online, por ejemplo? Que no es fácil. Nos venden, haz un curso, ponte a vender y hazte millonario vendiendo desde la playa. Lo primero que es que desde la playa es para disfrutarla, no es para trabajar. Es decir, cuando vayas a la playa, ponte un bañador, ponte un bikini y disfrútala. Eso es un paradigma que nos están enseñando y que al final no es verdad. Y que, oye, que se prepare porque no es nada fácil. Ser vendedor es recibir más no es que el feo de la discoteca. Es decir, acostúmbrate a eso y en contrapartida vas a tener también muchas llamadas de agradecimiento por ayudarles a dar ese paso. Yo he llegado muy lejos vendiendo. Me considero una afortunada. Creo que soy de las personas que más está facturando, cerrando ventas. Pero que no se comparen con personas como yo que llevo 25 años vendiendo. Sino que va a ser un camino duro y que realmente te tiene que apasionar la venta para que al final puedas vivir de ello. Porque hay muchísima gente que lo pone como una varita mágica, como la última oportunidad. Me pongo a vender si no me sale otra cosa. Y eso no funciona. Igual que no funciona ser instructor de yoga si no te gusta el yoga. Para vender te tiene que gustar tratar con los demás, ayudarles y te tiene que gustar la venta. Si tú tienes una mentalidad negativa sobre las ventas, no te pongas a vender. O si tienes un problema con el dinero, no te pongas a vender porque va a ser siempre tu techo de cristal el que no te va a permitir que sigas más adelante. No es una profesión fácil. A mí no me gusta venderlo como wow, sí, hazte closer y vas a ganar mucha pasta y tal y cual porque es mentira. Es decir, el 90% de la gente que se pone a esto lo dejan un año. Increíble. Y por eso también los que se quedan lo aprovechan muchísimo y se apasionan y tienen grandes resultados también. Es lo que te decía hace un rato, que después de hacer tantas entrevistas no había entrevistado casi nadie que de verdad le apasionen las ventas, ¿no? Porque las ventas, bueno, para mí la venta es constante, es 24-7 porque en realidad yo siempre le digo a alumnos o gente que está empezando el emprendimiento, con tu pareja tienes que venderte diariamente porque si no te va a cambiar por otra o por otro. O sea que las ventas están exactamente en todas partes. Así que, qué bueno, qué bueno. Vir, cuéntame en qué estás trabajando, cómo podemos saber cuándo son tus formaciones y bueno, todo lo que estás haciendo en este momento. Red social, es todo para seguirte porque creo que es importantísimo que la gente aprenda de esto, ¿no? Qué bueno. Ahora estoy no haciendo nada. He cogido dos meses de vacaciones, no pienso hacer nada. estar con mi familia, disfrutar y demás porque creo que también es necesario eso, ¿eh? De, oye, voy a parar. Y en septiembre empiezo algo muy muy potente que es una membresía de ventas porque la venta es una maratón, es decir, no es vendo hoy y mañana no. Estoy montando una membresía para ayudar a los infoproductores a que vendan todos los días, ¿vale? ¿Dónde me pueden encontrar? Pues en mis redes sociales, es virginiaidalgoe en Instagram o en virginiaidalgo.es, que es mi página web. Pues nada, muchas gracias y no sé si quieras aportar, contarnos algo más antes de despedirnos. Nada, darle un beso y un abrazo a Antonio, que además lo voy a ver en breve y que muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio. Gracias, Vir. Un abrazo gigante y espero conocerte pronto. Gracias.